La idea de tener este evento y este foro denominado Jirón, Historia de Civismo y Heroísmo Ecuatoriano no es más que rescatar, quizás existen muchas historias que las nuevas generaciones no las sabemos. Y por eso hemos invitado a personas ilustradas en el tema como es el doctor Milton Calle, como es el licenciado César Pino y también invitado el profesor jironense como es Antonio Delgado, pero por una calamidad doméstica no nos puede acompañar. Pero sí está su hija Silvia Delgado, gracias por acompañarnos. Uno de los objetivos que tiene como finalidad el poder llevar adelante este acto es para desde la Asamblea Nacional impulsar lo que sería una resolución de exaltación de lo que significa el 27 de febrero como una fiesta de civismo y como una fiesta nacional. Y por supuesto que esa fiesta debe ser recordada aquí en este nuestro cantón de Jirón y en esta casa de los tratados que se lo ha venido haciendo año tras año pero que en muchas ocasiones se ha trasladado este homenaje a distintas ciudades del país. agradecer el apoyo de la municipalidad en el representante del señor alcalde y los señores concejales por el apoyo para el desarrollo de este evento que tengo entendido es el arranque de lo que serán las festividades de los ocho años de declaratoria de Jirón como patrimonio cultural de la nación. El Jirón es de esa cuna de la nacionalidad porque aquí está el amanecer está ese amanecer de la patria del Ecuador que hoy la tenemos, que hoy la queremos. Esa historia está en la sangre, en el alma de nuestros jironenses queridos que han surcado como reitero mares, han surcado y han roto fronteras para ir por todo lado en búsqueda de ese futuro mejor que hoy queremos aportar y apoyar desde nuestra novia institución municipal, desde nuestros barrios y comunidades a una prosperidad participativa entre todos. Esta casa es un símbolo, pero no es la casa en la que se firmó ese tratado. Fue, como dice Sucre, en una casa entre dos campos. ¿Qué significa eso? Entre el campo del portente propiamente y el campo en donde estaba el ejército peruano, ¿sí? Por lo tanto, sacamos la conclusión de que es en Pambadín. Otro asunto que quiero dejar claro es que la batalla fue en el portente, no fue en Tarqui. Muy bien sabes cuánto ha soñado mi papá con este muñeco. Él, con sus amigos, con su generación, tuvieron un sueño que jiron sea declarado cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Cuando él daba clase decía, para ser ecuatoriano hay que nacer el jiron, porque ese sueño de que Jirón sea declarado cuna de la nacionalidad ecuatoriana tiene más de 50 años. Los pueblos, como las personas, deben ser reconocidos por sus ejecutorias. La vitalidad de una persona, la vitalidad de un pueblo, se genera precisamente por la actividad que realiza y en tanto más importante sea esa actividad, mejor reconocido será y debe ser. Hablando de Jirón, su belleza paisajística, su suelo exuberante, su simétrica traza urbana, sus antiguas tradiciones, su singular arquitectura, su cascada milenaria, los bellos cerros de su entorno, su variedad climática, son suficientes elementos para merecer el reconocimiento del patrimonio cultural de la nación como se hiciera a través de un decreto del Ministerio de Educación y Cultura previa la petición de las autoridades jironeses y de su pueblo en general. Que tengo la certeza de no exagerar cuando propongo respaldar sin reservas la gestión de la señora asambleísta por la provincia de la suerte, doctora Liliana Guzmán, en cuanto ella precise de nosotros para el logro del propósito que nos hace conocer en el oficio con el que nos invita a participar de este palet. Y esta información recogida acá nos va a servir muchísimo para como asambleísta poder hacer los cálices y gobiernos decir al arquitecto al viaje que no queda solamente en un pergaminos porque con los pergaminos tenemos bastantes. O sea, no creo que los pergaminos van a comentar el desarrollo del país. Pero siempre el punto de partida tiene que quedar reflejado probablemente en un pergaminos pero corresponde a la ciudadanía corresponde a las autoridades sacarle lustro a ese pergamino. Eso es lo que a nosotros nos falta. Sacarle lustro a todos los pergaminos que tenemos aquí en Girón. Sacarle lustro al 27 de febrero. Sacarle lustro a la fiesta de declaratoria de patrimonio. Sacarle lustro a todo lo paisajístico, lo turístico y por supuesto sacarle lustro a toda la religiosidad que tiene.